A ver mi gente, primero que nada hay que comprar la motita, posteriormente la limpiamos, que quede finita, no tan finita, que quede un poquito, como grumillos por ahí, hay que quitarle toda la rama, según Cucú sabe limpiarlo, vean esta rama puede romper una sábana, verdad? Después sacamos una sábana, la moldamos, formatoque, agarramos todo, lo hacemos tipo conito banda, donde está el fíjate, esta es muy poca mota banda, pero pues bueno ya, ya que se puede hacer Cucú es erizo, Hacemos como un tipo rollito, lo ponemos en medio banda, en medio, no a los lados, no hacia el frente, es parte del tipo anda, temblar, si no tiemblas no sales, si no tiemblas no sales, si no tiemblas no eres un buen drogadicto carnal, Miren aquí gente, quedó un poquito larga, no, esta parte de aquí, ya ni pedo, la chupan, tiemblas, tiemblas antes que nada, tiemblas, y la tiras, y la tiras, tranquilo wey, Viene saliendo del rebaño sagrado, ya ni, seguro ya, lo amoldamos, tipo circulito, Le pegamos, lo bajamos todo mi gente, hicimos un toque, donde está el encendedor, Acá está, es un pequeño flautín gente, entonces quedó un sobrante, hay que quemarlo, quitarle todo, perdón peluca, ya se quebró de este carnal, Listo, queda, tiemblas, tiemblas, no vos siempre, che, doce a verbo, che, doce a verbo, de donde salió Cucú, y prendes, Listo, queda, doce a verbo, NFL, ¡Gracias!